No hay nada más agradable que reencontrarse con amigos, pero además de reencontrarse con amigos, reconocer el talento de los amigos que de alguna manera pues los formaron a uno en este oficio. Yo he tenido la suerte de tener al lado mío amigos de los cuales he aprendido mucho y de los cuales sigo aprendiendo de una manera tremenda. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de tener aquí en este programa y reconocer todo lo que había influido en mi carrera a Tony Diegues. He tenido la oportunidad de reconocer a otros amigos. Ahora hace solamente unos minutos René García, uno de los mejores publicistas que hay en Miami y me mandó una tarjetita, tenemos que traerlo por aquí también. Pero este programa en el día de hoy está dedicado más que todo a reconocer el talento y la carrera de alguien que marcó una pauta importantísima en la televisión y en las radios de Miami. Decía anteriormente que se me había unido para mí un hermano, un amigo, un colega para darle la bienvenida a este señor que tenemos en el día de hoy aquí, Omar Marchand. Qué bueno que estás aquí en el programa Omar, qué rico. Gracias, y a Ricardo, compañero de la vieja guardia. Exactamente. Quiero decirle que, para que sirva de introducción, Omar empieza su carrera, aunque luce un muchachón que lo es, empieza su carrera en Cuba, viene para casa, se incorpora a la radio, rompe todos los récords de audiencia en la radio de Miami, en un programa que había en una emisora que ya no existe, que se llama La Fabulosa, en un programa Los Pegaditos. Omar logró lo que nadie ha logrado, paralizar la telefonía en Miami, porque eran de llamada, logró paralizar. De ahí va a la televisión con otro genio de la televisión que es Joaquín Blaya. Y juntos con otros compañeros que queremos mencionar a través del programa, Tony Diegue, Gustavo Godoy, el flaco Pérez Liste, un grupo de ellos, forman probablemente la empresa de televisión más importante y la que da génesis a todo lo que tenemos en el día de hoy. S.I.N. que después se convierte en una edición y crea programas como Solo para Bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Programa íntimo, amigo, productor de las grandes figuras de la música en ese momento, Roberto Carlos. Pudiera seguir mencionando Miami Sao Machine que después se convierte precisamente en lo que hoy conocemos como a Gloria Estefan y Emilio, grandes amigos. Él empieza la carrera de ellos y nadie más cercano precisamente a Julio Iglesias en los inicios de su carrera que Omar Marchand. Y hoy vamos a poner fragmentos de la carrera de Julio que protagoniza Omar Marchand. Me quedan muchas cosas, mi querido amigo, pero creo que con este resumo, una de las carreras más exitosas que ha habido en este giro. Y muy bien lo ha resumido, pero cuando me preguntan o preguntaron qué le ponemos de título a Omar Marchand, entonces yo iba a decir, un tipo dichoso. Fui dichoso de trabajar con gente como ustedes y gente que todavía queremos, aunque estamos fuera de lo que es la televisión, de lo que es la cámara, nos queremos como hermanos. Un ejemplo, Joaquín Blaya. Otro ejemplo, Mario Kreuzberger. Bueno, con Mario es un hermano. Y así, muchos. Así que yo soy un tipo dichoso. Juan Camilo, un tipo dichoso. Pionero de la televisión. Yo me uno a eso. Mira, hoy hay dos grandes cadenas de televisión que transmiten en español en Estados Unidos. Son importantísimas cadenas de televisión que yo creo que ya no hay presidente que pase por la Casa Blanca que en algún momento u otro no quiera hablar con las personalidades de las noticias de Univision. No sé si Trump con Jorge Ramos, ¿no? Pero la importancia que tiene Univision hoy como compañía, como negocio, como medio de comunicación, de entretenimiento, de información, y la importancia que tiene Telemundo. Son dos señoras compañías. Son dos de las compañías de comunicaciones más importantes en el mundo entero. Todo eso comienza en ambos casos, en Telemundo también, con Omar Marchand, con Joaquín Blaya, con Tony Diegues y un sinnúmero de personas. La televisión española de Estados Unidos nació prácticamente aquí en Miami porque había una gente audaz de pensamiento amplio, de sueños grandes. Pensaban en grandes, pero también de la capacidad para hacer realidad esos sueños. Y si no hubiera llegado Omar Marchand, no hubiera llegado Joaquín, a lo mejor sí. Habría una gran televisión, pero se hubiera demorado muchísimo más. Yo realmente no creo. Cuando ustedes... Muchísimo más se hubiera demorado. La misma carrera de Julio. Hoy vamos a presentar fragmentos de las producciones que también he hecho. El éxito de Julio Iglesias en Estados Unidos se debe a S.I.N., se debe a Omar Marchand, se debe a Univisión. Hay dos personas que la carrera de Julio Iglesias está intrínsecamente ligada. Betty Pino, que no está allá con nosotros, pero que yo la recuerdo como una hermana también. Una gran dama. Y tú, mi querido amigo. Mucho a Julio entrañado y tenemos momentos que recordamos. Por cierto, mis momentos de Tahiti fue un exitazo en televisión. Se vio en todo el mundo, en muchos idiomas. Y me gustaría, como una muestra, correr el video de... ¿En qué año fue esto? Eso fue en 1982. Julio dice que estábamos solteros los dos. No, él estaba soltero y yo estaba casado. Vamos a ver precisamente fragmentos de esta producción de Omar Marchand con Julio Iglesias. Miren esto, en el año 82. Miren esto. Miren esto, en el año 83. 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 Miren esto, en el año 84. 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 Buenos días a todos, buen amanecer en la Polinesia. Seguramente en sus casas serán buenas noches, para nosotros es un bellísimo amanecer. Qué hora, como dicen los polinésicos, bienvenidos a estas sesas, donde vamos a tratar de llevarles a sus casas música, música con paisajes bellísimos. Ojalá que ustedes disfruten de ellos. Bueno, esta afirmación, Roberto, la hicimos a las 7 de la mañana. Y en julio, estamos en el Pacífico, estamos en los mares del sur. Está bien un frío y él protestando, pero es un artistazo. Ahí vamos rumbo, ahora en el barco, él va cantando Quijote. Y entonces vamos rumbo a Morea, una isla paradisíaca cercana a Tahiti, en la Polinesia francesa. Sería bueno correr ahí cuando llegamos a Morea y hay una fiesta en Morea, una fiesta tahitiana. Y una fiesta tahitiana en Morea. Y Morea es una parte también de... Es una parte de la Polinesia francesa, vecina de Tahiti, de Papete. Hay una anécdota que tenemos que hacerla. Esta es la parte de esta, pero hay una anécdota que tenemos que hacerla mientras miramos el video. Que tú con las compartías con Ricardo y conmigo el otro día. ¿Qué fue lo que te pidió Julio cuando empezaron a grabar esto? Que por cada canción que íbamos a filmar, él quería ver una modelo de Hollywood. Una modelo de Hollywood. Y fueron ocho modelos. Ocho de las mejores modelos. Por cierto, una de las modelos era de Tahiti y Julio tuvo su pequeño romance. Sí, pequeño. ¿Qué época esta es, Ricardo? Mira la cara de Julio. Ajá, era un niño, ¿eh? Era un niño. Te están mandando saludos por todas partes. A ver, mira, José Abreu, que dice aquí. Tuve la distinción de conocer a Omar en el parque de Tamayami. Cuando mi hijo jugaba, pelota se llamaba de varias décadas. Hablamos varias veces. Asombrado de su sencillez y carisma. Tremendo tipo. Raúl Martínez te manda saludos. Isis Martínez de allá te manda saludos. Hay un oyente aquí que no me se identifica. Pero que mi querido amigo te tiene que conocer muy bien. Porque también te manda saludos. Que se ve que... Pero no se identificó. Estamos recibiendo saludos por todas partes. ¿Qué época esta de la televisión, eh, Ricardo? Mira, una época dorada de la televisión. Y qué suerte aquellos de nosotros que pudimos estar trabajando ahí bajo la sombra de los fundadores de la televisión en español en Estados Unidos. Nada más que hay que ver la calidad de la imagen que acabamos de ver. ¿Ustedes conozcan maravilloso con seis cines? ¿Qué es lo que era esto? ¿35 milímetros, no? No, eso era video. ¿Video? Video de una pulgada. Pero esto es una afirmación lo que estás diciendo. Eso parece que es 35 milímetros. Sí, esto fue un equipo que... 34 años. Esto fue hecho para CBS Record. Ahí estaba Manolo Díaz, de principal. Estaba Dardo Romano también en CBS. O sea, teníamos un grupo. Y yo le hacía las producciones a CBS. Además, yo en esa época, además de trabajar en la televisión, era el gerente de la PIA de Internacional, la compañía editora de música más grande en ese momento. Y entonces ahí teníamos muchos contacto con los artistas. Pero sería bueno que dejaran ver. Ahora aquí, este es un restaurante. Ricardo, este restaurante está en Bora Bora, donde se hizo el número musical de cierne. Ese restaurante, ahí van las personas más importantes del mundo y firman en la entrada. Ahí están los Kennedy, Jackie Kennedy, todos, todos los grandes del mundo. Esta es una belleza, está Bora Bora, es una belleza. Ahí está el Boy Sober de Julio. A ti te costaba mucho trabajo convencer a Joaquín y convencer de estas producciones. Porque esto en el año 82, esto era realmente revolucionario en español y en inglés, en los dos idiomas. Yo llegaba y eso estaba puesto en el aire e iba rápidamente a Raúl Velasco siempre en domingo. Ajá. O sea, mira la combinación esta aquí, esa es un islote que hay. Ese es el restaurante, se llama Bloody Mevere. ¿Cómo era de trabajar con Julio? ¿Cómo se trabajaba con Julio? Julio es muy profesional, muy profesional. ¿Tú también conociste a Julio? ¿Tú tuviste la oportunidad? Mira, yo lo conocí porque me mandaron a cubrir a Julio Iglesias cuando estaba mezclando el disco aquel de Bel Air. El primer disco crossover que hizo, lo estaba mezclando en unos estudios muy famosos. Pounder Coin, algo así se llama en Nassau. Y me mandaron allí a hacer un reportaje, yo no era un cronista de Parándola, pero claro que voy a ir a La Pajama. Y me cayó súper bien Julio Iglesias. Un tipo muy sencillo, luego me lo encontré varias veces y siempre se acordaba. Se acordaba de mí y del camarógrafo y el sonidista que habíamos dejado. Porque después de culminar la entrevista, nos desafió a un juego de billar. Y era muy bueno Julio Iglesias. Era muy bueno Juan. Más mensajes por acá. Ustedes los dos están creando sensación. Josefina Triana, te mando un saludo. Dice que todos los matanceros se unen en un saludo a ti. Ah, gracias. Más matanceros. Julio Estorino, te mando un saludo. Te sigue mandando saludos. Anel Tadeo, te manda saludos que está viendo el programa. A ti y a Ricardo, a los dos. Me ponen a los dos, que le manden saludos a los dos. Nada, regresamos con más de este especial aquí en Prohibido Callarse. Que hoy realmente nos sentimos tremendamente orgullosos. Y van ustedes a conocer algo de Roberto Carlos que ustedes no conocían. Y que Omar nos va a contar en solamente unos segundos. En parte de una de las carreras de televisión más exitosas que ha habido en nuestro mercado. Regresamos.